Lo primero, decirles que ya hay respuesta por parte del sector del circo a esta iniciativa del gobierno regional. En este comunicado que están viendo, la Asociación de Circos Reunidos anuncia que demandará a la Junta ante el Tribunal Constitucional por, aseguran, prohibir algo que no es ilegal. Nosotros vamos a preguntar sobre este asunto y más a David Arranz, es el dueño del Circo Parada. Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Según sus abogados, ¿por qué consideran que es inconstitucional esta ley extremeña? Hombre, aparte de inconstitucional, evidentemente, como dice la palabra, porque va contra varios artículos de la Constitución Española, como el derecho al trabajo y la igualdad entre personas. Por ejemplo, no afecta a otro tipo de espectáculos con animales, solo al circo. Entonces, habrá que ver por qué otro tipo de exhibiciones de animales, como exhibiciones de perros, exhibiciones de aves rapaces, que se hacen también espectáculos con ella y, sin embargo, si se ataca al circo. Sobre lo que han dicho los tertulianos, yo quería decir que habría que hablar un poquito con el conocimiento del circo del siglo XXI. Uno, eso de los transportes, hay una legislación que regula el transporte de animales y utilizamos transportes que han pasado inspecciones de las comunidades autónomas para transportar animales. Por lo tanto, no entiendo qué sospechas hay sobre el transporte. Método de enseñanza, pues, que haya algún cafre que lo base en el castigo, pues, yo soy el primero que quiera acabar con eso. Porque, como a cualquiera, creo que las ovejas negras que hay en cada profesión ninguno las quiere en su gremio. Pero nosotros utilizamos el premio y el cariño para enseñar a nuestros animales comportamientos no antinaturales. Eso del león por el aro de fuego, el oso subiendo escaleras y demás, eso ya es cosa del pasado. Eso ya es cosa del pasado. Entonces, yo creo que antes primero habría que ponerse un poquito al día lo que es el circo de la actualidad y luego ya después empezar a valorar y a legislar. David, en su caso, decimos que es usted el dueño, pero además actúa, es el presentador. En el caso concreto de su circo, ¿qué animales tiene usted en sus espectáculos? Yo en mi espectáculo tengo perros y una exhibición de serpientes. Entonces, esta ley que habla de los animales salvajes entendemos que solo le afectaría a las serpientes. ¿Cuál es el espectáculo? ¿Qué hace con ellas? Mostrarlas al público. Hacemos una exhibición con un formato pedagógico, enseñando al público cómo son los animales, cómo se cuidan, qué cuidados requieren y intentando, porque hay mucha moda también de tener reptiles en casa, pues intentando que las personas que nos vean se hagan responsables, que no es un juguete, por si alguien lo ve en una pajarería y se lo quiere comprar y luego no sabe cuidarlo. Mis compañeros también van a hacer alguna pregunta. Empiezo por ti, Alberto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo, después de que usted ha comentado cuáles son los animales que usted lleva, debo entender que esta ley, o este proyecto todavía de ley de extremeña, realmente a usted no le afecta. Es así. Esta ley lo que va buscando es otro lado, es el tema de esos animales salvajes que están en cautividad. Bueno, aquí lo que digo yo es que a lo mejor el sector a lo mejor también tiene que decir, oiga, que es que el circo no es el antiguo de toda la vida del látigo. No, es que mire, este es el nuevo circo. Y a lo mejor yo creo que también, a lo mejor ustedes también desde el sector tienen que difundir la nueva imagen del circo. Pues sí, quizá a lo mejor a nosotros nos haya fallado un poco publicitar esa nueva imagen, pero es que, claro, hablan ustedes de látigos cuando hace ya muchos años que no se utilizan látigos en un espectáculo de circo. Entonces, igual también por parte de los políticos y de, bueno, asociaciones animalistas no, porque van a utilizar todo lo que tengan en contra nuestra para atacarnos. Pero sí que es verdad que hay que hablar de la realidad hoy de un día. Y yo, por ejemplo, recomiendo un programa de Fran Cuesta, Fran de la Jungla, que fue a un circo y él mismo se quedó sorprendido. Siendo una persona que no quiere espectáculos de circo con animales, él mismo se quedó sorprendido del trato, el cariño y el amor que había hacia los animales. Y que en ningún momento había maltrato. Él mismo lo dijo. Una persona que está en contra del circo con animales fue la que nos defendió. Mayor será que eso. David, mientras está usted hablando, estamos haciendo esta entrevista, estamos viendo imágenes, imágenes que tenemos en esta casa, imágenes de otros espectáculos de circo que se han producido en Extremadura, esas actuaciones, estos espectáculos. Son imágenes que hemos encontrado, como decimos, también en Internet, que son representaciones y exhibiciones con ese tipo de animales que era lo que apuntaban mis compañeros. Y quizá es ahí, Antonio, ahora te... Estoy viendo un oso soldando la comba, una jirafa subiendo encima de un habitáculo. Estoy viendo también un cocodrilo subiendo unas escaleras. Y, bueno, evidentemente, yo no tiene nada que ver con lo que nos dice nuestro invitado esta noche, que creo que su actividad se circunscribe al ámbito pedagógico y del exhibicionismo también de una serie de animales que no tiene nada que ver con lo que está hablando. Pero a mí me gustaría preguntarle, por curiosidad, qué porcentaje existe actualmente en el ámbito de los circos que trabajen efectivamente con animales de esos que estamos refiriendo. Por ejemplo, avestruces, rinocerontes, leones... ¿Qué porcentaje más o menos es el que calcula que existe en el mundo del circo que existe actualmente en España? Bueno, en primer lugar, no sé qué imágenes estáis viendo, pero sí que a mí no me habéis pedido que os facilite ninguna de las que yo os pueda mostrar. Entonces, ya te digo, no sé quién habrá sido la persona encargada de elegir esas imágenes. Entonces, que no dudo de su veracidad porque estarán ahí, pero que a lo mejor no es toda la verdad. Siempre hay que mostrar toda, no una parte. En cuanto a esto que está diciendo el porcentaje, pues no sabría decirte ahora mismo exactamente cuántos circos hay con animales, cuántos hay sin animales. Habéis dicho antes que a mí no me afecta. Vamos a ver, yo tengo un circo que es de un tamaño más pequeño, más familiar, pero imagínate que yo un día pues quiero actuar en Cáceres Capital y decido que quiero contratar a un artista que tiene leones. Pues, ¿por qué no puedo? ¿Por qué me cortan a mí mi libertad el poder dar trabajo a una persona que tiene a sus animales en buen estado? Bueno, veremos en qué... Sí. Que por eso me refiero, yo también estoy luchando, aunque yo a mis perritos no les afecte. Pues, David, le agradecemos que haya estado con nosotros en directo. Decirle que es cierto que las imágenes no corresponden a su circo. Son imágenes de exhibiciones o de espectáculos circenses que hay en las redes y que cualquier persona que nos esté viendo puede acceder a ellos. Y quizá es cierto que es la imagen que nos ha quedado a todos de los antiguos espectáculos de circo y que todos tendremos a lo mejor que adaptar a estas nuevas imágenes y quizá también ustedes, por parte del mundo del circo, hacernos llegar a estas nuevas imágenes. Yo, como le digo, le agradezco que haya estado con nosotros en directo. Hoy en día, el circo es reunido. Creo que tenemos problemas. Esta última frase no nos hemos entendido, creo que estamos teniendo problemas de conexión. Le voy a despedir aquí, como digo, le agradezco que haya estado con nosotros en directo. Sí, que en nuestra página de Asociación Circos Reunidos hay muchísimas imágenes de circos con animales del siglo XXI. Pues tomamos nota para la próxima vez. Muchísimas gracias. A ustedes. Buenas noches. Continuamos. Extremadura sea esa quinta comunidad autónoma española sin circos con animales salvajes en cautividad. La Junta lo va a explicar el viernes, ese proyecto de ley que aprobó ayer el Consejo de Gobierno. Podemos y Ciudadanos lo va a apoyar. Carmen Irba Lucea es activista por los derechos de los animales. Buenas noches, Carmen. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué opina usted? Le iba a preguntar por la decisión de la Junta, pero mejor. ¿Qué opina de la entrevista que acabamos de tener? Que me imagino que habrá podido escuchar. Esa versión del siglo XXI de los circos. Bueno, decir que es cierto que hay circos que se están esforzando, pero lamentablemente los animales salvajes, aunque nazcan en cautividad, siguen siendo salvajes y siguen teniendo unas necesidades para su desarrollo físico y emocional que no pueden serles dadas en cautividad. En este caso estamos hablando de los circos. Quiero recordar que esta propuesta de ley también va a prohibir las atracciones de carruseles en ferias con animales vivos por este estrés psicológico y físico que sufren los animales al tener que estar llevando una vida para la que no están preparados. Hablaba David, creo que sí, de contratar un espectáculo con leones. Bien, los leones necesitan hacer largas carreras, recorrer kilómetros y kilómetros para estar en un buen estado físico y emocional. Tienen que tener un hábitat que potencie su curiosidad, el estar alerta, y eso nunca se puede dar en un circo itinerante. Por mucho que las formas de enseñarles ahora no sean con castigos, lo que realmente necesita el animal para desarrollar su vida en un bienestar emocional no se lo van a poder dar. Y lo que vamos a ver y lo que nos vamos a encontrar en muchos circos es que hay animales con un desajuste y que desarrollan estereotipias que son comportamientos repetitivos que nos demuestran que su salud física o psíquica no está siendo la óptima. Esta ley, esta propuesta de ley que van a llevar al debate en la Asamblea también parte del derecho y de la necesidad a la seguridad ciudadana. Tuvimos un caso en La Garrovilla en marzo de este mismo año en el que se escapó un hipopótamo. Afortunadamente no sucedió nada, se pudo rescatar al animal y no hubo que lamentar daños. Pero el hipopótamo es el animal que más muertes produce en África. Estamos teniendo... Está comentando eso, justo estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió y voy a aprovechar para decir... Voy a pasar la palabra a Antonio y antes veíamos también imágenes del Circo Parada que nos invitaba David a ver las imágenes. Pues están ustedes viéndolas para que sepan exactamente lo que hacen, Antonio. Y ahí están viendo los animales. Perdón, me interrumpí. Es que claro, como voy con las imágenes y esos son los animales que nos decía, esas serpientes y el espectáculo que hacen. Antonio. ¿Usted cree que la... Perdón, buenas noches. ¿Usted cree que con independencia de la ley, que está bien que yo participe, que yo quiero decir que la refrendo, que se ponga en marcha, el grado de concienciación ciudadana ha evolucionado con los años? O sea, ¿la gente entiende que esta ley es necesaria? ¿O cree que todavía necesita... No hay caldo de cultivo para poder explicar que esta ley es necesaria poner en marcha a una comunidad como Extremadura? ¿La pregunta es para mí? Sí, para ti. Para usted, perdón. Sí. Sí, yo creo que ya somos una sociedad que cada vez más está concienciada sobre no ser la única especie inteligente en el planeta. Aunque nuestra inteligencia y nuestra forma de comunicarnos y de generar tecnología sea única, entendemos que el resto de animales también tienen sus necesidades físicas, intelectuales y emocionales como para no querer someterlas a estrés. Yo creo que en la parte del ocio es donde la sociedad extremeña y, bueno, en general en el mundo, vamos avanzando más, quizá no tanto en otras facetas que se refieren al derecho de los animales a una vida con bienestar, porque ahí tenemos el problema de las macrogranjas, pero como nos estamos ciñendo a esta ley que habla sobre espectáculos que están relacionados con la salud pública, porque también esta ley no solo está infiriendo en las necesidades de los animales, también en las de las personas, tanto de seguridad por cuestiones físicas, como pueden ser estos escapes, como el que hablábamos de la garrovilla, como puede ser por la transmisión de enfermedades. La ley ha estado en conversaciones con tres entidades que son ABADMA, una asociación de veterinarios que es a nivel estatal, con Infocircos, que es concretamente la asociación que trabaja específicamente para la erradicación de los circos con animales y también con la Federación Extremeña de Protectoras. Son entidades que reúnen una masa crítica social que está en crecimiento. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo. Veremos qué sucede el viernes en la Asamblea. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.